Comenzó una nueva batalla jurídica que busca frenar el piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander. Las comunidades denuncian que no hubo una consulta previa como lo ordena la ley. La comunidad de Puerto Wilches, en Santander, sigue muy inquieta frente al tema de la autorización del piloto para efectuar el fracking con fines de investigación. Y es que la preocupación los llevó a interponer una acción de tutela en la que le piden a un juez de la República la suspensión inmediata de la licencia concedida. Un grupo afro señala que no tuvo voz en este proceso. Estamos en desacuerdo con la licencia ambiental otorgada por la ANLA a los proyectos pilotos de integración integral. Y a su vez nos hacemos sentir protestando ya que se nos ha vulnerado el derecho a la consulta previa, razón por la cual entablamos una tutela. Según las comunidades, se tiene que hacer valer la ley que ordena la consulta a los directamente afectados. No hubo una participación social y efectiva para las comunidades. En el documento de la resolución que expidió el ANLA el domingo, aparece que 1.300 personas asistieron a una audiencia pública de la cual no se conoce bien quiénes fueron sus participantes, puesto que ni siquiera fue una audiencia presencial, sino virtual. Hablan de 5.000 reproducciones que no se conocen ni quiénes son sus participantes. El alcalde de Puerto Wilches pidió diálogo entre las partes. Invito a que si se puede generar un espacio entre el Gobierno Nacional, entre la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, se haga para que se pueda tener por parte de la institucionalidad, del orden nacional y de las comunidades, un diálogo asertivo y se puedan encontrar soluciones y despejar posibles dudas que se tengan en cuanto al tema del licenciamiento. Hay que recordar que por cuenta de la falta de consulta previa a la Corte Constitucional frenó la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato en varias zonas de Nariño.